Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Vamos aquí en el auto, en cuanto a Nuevo Laredo. Salimos de Reynosa en la mañana, aquí me acompaño a Milandra, como siempre, Pavo. Les enseño el paisaje con el clima, estamos como a 15 grados, fresco, húmedo. Y quería platicarles que vamos muy bien, está hoy 20 de marzo, puedo decirles que desde el primero de marzo hemos visitado, cerrando el día de hoy que vamos a Nuevo Laredo, después vamos a estar en Ciencias de Flores de Inercia, ya en Nuevo León, y ahorita estamos en Tamaulipas. Y al cierre del día de hoy vamos a haber completado 59 distritos electorales federales y habremos visitado 17 estados y la Ciudad de México. Tengo el propósito, que yo creo que sí lo vamos a cumplir, de poder ir a los 300 distritos electorales federales. Nos está yendo muy bien, los eventos, los mítines, no solamente son muy nutridos, sino mucha alegría, entusiasmo, convicción. Es algo muy hermoso, la verdad, lo que se está viviendo en México, en este momento, en esta campaña. Mucha entrega, mucho corazón, reconocimiento al presidente. Vamos muy bien. Después de Nuevo Laredo, vamos a estar, como les decía, en Nuevo León. Mañana en la mañana vamos a estar con empresarios de Nuevo León. Y así vamos a ir visitando distintos sectores. El primero de marzo presenté 100 puntos de nuestro programa de gobierno, nuestros compromisos, y después hemos estado presentando diversos temas, con mayor profundidad. Presentamos primero el programa de seguridad, o los dirigimientos generales para el programa de seguridad, República Segura y con Justicia. Después presentamos la República Educadora y Científica. Presentamos también República Dei para las Mujeres, el 7 de marzo. Después presentamos también República Consoberanía Rural y Consoberanía Alimentaria. Y este 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, estuvimos en el momento de la revolución, nos acompañó el ingeniero Puntamu Cárdenas. Y ahí presentamos la República Consoberanía Energética. El lunes vamos a estar presentando nuestro programa de salud. Se los informo, se los adelanto. Pues, muchas gracias a todos por seguirnos. Vamos muy bien. Arriba la 4T.